Una investigación por blindajes truchos de patrulleros de la policía bonaerense dejó muy comprometido al ministro de seguridad León Arslanian. Investigan un fraude por una cifra millonaria. El ministro de seguridad bonaerense León Arslanian quedó implicado en una causa que investiga malversación de fondos públicos en una contratación de blindajes. La cifra del fraude alcanzaría los 2.250.000 dólares. El caso quedó al descubierto cuando móviles de la policía fueron traspasados por las balas de los delincuentes. La presunta maniobra fue denunciada a fines de 2004 en sede administrativa del Ministerio de Seguridad. Ese año el gobierno compró 1.000 unidades, 500 marca Toyota y otra tanda igual de Ford Ranger. En el precio final se incluía el trabajo de blindaje. La empresa Igarreta, sociedad anónima proveedora de las Ford, habría cobrado en promedio 1.200 dólares por incorporar esa protección en cada unidad que según las referencias de otra compañía no fue realizada correctamente.